Música 59 Sur, salida de 36 es donde están los pagos más bajos en los vehículos, los mejores especiales porque en Legacy Ford estamos celebrando el mes de la independencia y queremos que venga y usted celebre el mes de las camionetas de Ford donde vamos a tener descuentos de hasta 12 mil dólares Claro que sí, además el 16 de septiembre invitando a todos nuestros amigos hispanos que vengan porque tenemos un gran evento, tenemos bebida y comida gratis Así es amigos, no hay necesidad de compra, llamen en este momento o simplemente vengan, serán bienvenidos pero venga también y aproveche de los especiales para que se lleve un vehículo como este estamos hablando de una Ford Explorer del modelo 2013 este vehículo es certificado por Ford, viene con 7 años, 100 mil millas de garantía califica por un financiamiento bajísimo y se lo va a llevar por un pago de solamente 369 dólares al mes Además usted se puede registrar para que se lleve 6 meses de gasolina gratis y eso solamente ocurre aquí en Legacy Ford, te repito la dirección 59 Sur, salida 36 lo vamos a estar esperando Así es Cristina, así estamos celebrando el mes de la independencia, así estamos celebrando el mes de las camionetas de Ford dándole no pagos por 90 días, 0% de financiamiento por 72 meses, 0% de enganche, 3 mil 500 dólares por su carcacha la casa de la garantía de por vida, 2 años de mantenimiento gratis ¡Ya párate! y 3 meses de gasolina gratis, ¿qué más puede pedir? todo lo que tiene que hacer amigo o amiga, levante el teléfono para que se pueda llevar un vehículo como este estamos hablando de una Ford Edge, también certificada, también con 7 años, 100 mil millas de garantía y un pago de solamente 299 dólares al mes me quitaste las palabras Salvador, ya no sé qué ofrecerle a nuestra gente y pago es que me emociono, me emociono con todos los especiales que tenemos este mes y estamos tirando la casa por la ventana tenemos todos los especiales habidos y por haber llame en este momento amigo o amiga para que se pueda llevar un vehículo como este otro vehículo certificado por Ford, también estamos hablando de una Escape económico en gasolina y económico en pago porque es 299 dólares al mes ¡Wow! está en perfectas condiciones, bien cuidada usted no va a tener que pagar como si fuese una SUV nueva, no aquí se lo vamos a dar por un pago súper bajo recuerda que los pagos son hasta después de 90 días 0% de enganche, 0% de financiamiento lo único que tiene que hacer es llamar el número que está apareciendo en pantalla 59 Sur, salida 36, es donde están los pagos más bajos en Ford bien facilísimo llegar amigos, estamos a 15 minutos de los precios altos y si no sabe cómo llegar, llame y nosotros le explicamos cómo llegar bien facilísimo para que se lleve un vehículo como este en Legacy Ford tenemos de todas las marcas y modelos ahora estamos hablando de un Chevy Malibu del modelo 2013 este vehículo se lo va a llevar por un pago de solamente 249 dólares al mes usted no tiene que ir a la Chevy, no tiene que ir a la Honda usted tiene que venir aquí a Legacy Ford porque aquí tenemos un gran inventario esperando por usted así es amigos y por crédito una vez más no se preocupen aquí le vamos a ayudar si usted tiene problemas por divorcio, reposiciones, bancarrota a Legacy Ford no le importa a Legacy Ford no le importa si usted es nuevo en el país, no tiene licencia, no tiene seguro nosotros tenemos bancos que le van a financiar para que se lleve un carro como este un Honda, estamos hablando de un vehículo muy bonito el color este carro lo tenemos descontado y se lo van a llevar por un pago de solamente 249 dólares al mes prácticamente precio de subasta, un precio increíble te está dando Legacy Ford mantenimiento gratis por dos años la casa de la garantía de por vida y el mes de septiembre, el mes de las camionetas así que venga ahorita mismo a Legacy Ford también te vamos a estar esperando el 16 de septiembre porque tenemos un gran evento comida y bebida gratis sin necesidad de compra así es amigos vamos a tener comida, cerveza, vamos a tener un concurso de la mejor margarita así que venga y sea juez, venga a tomar margaritas, venga a pasar un rato agradable con nosotros es muy fácil llegar al concesionario de Legacy Ford, lo único que tiene que hacer es subirse a la carretera 59 Sur y bajarse en la salida 36, puedes llamar al número que está apareciendo en pantalla para hacer una cita en español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!